Hola, hola chicas y chicos, miren, estoy presentando las famosas guavitas de aquí de mi lindo Ecuador, miren, si ven tenemos una plantita que he cargado muchísimas, ven, miren una grandotota no sé, creo que le llaman guavilla, algo así le dicen, pero miren, guavitas, miren como están riquisísimas, miren chicos, chicas ve, una largota, creo que vive 25 centímetros miren chicas y chicos, si ven que ricas guavas, miren, en temporada están así, miren así que coman chicas, guavitas, son muy buenas para el pulmón también, estas, las famosas guavitas en el país de ustedes, como le llaman chicas a esta fruta, miren coméntenme porfis, chicas, miren aquí en Ecuador se dan así, ve, miren, esta largotota de, que le llaman la guavilla, miren, grande así que chicas, coméntenme por favor y chao chicas y chicos coméntenme como le llaman a esta fruta en su país y y y y y y y